Bueno, vámonos con un libro que está saliendo sobre el tema de Peña Nieto y Angélica Rivera, y los está volviendo a poner en el panorama. Primero Angélica Rivera abrió por unas cuantas horas su cuenta de Instagram pública, ¿no? Y luego la volvió a poner privada. Yo creo que le cayó mucho hate. Seguro, seguro que sí. Sí, aquí cuando hablamos de ella, ahora a ella directamente. Seguro, aparte estamos en un año electoral, imagínate, ¿no? El libro revela que Peña Nieto buscó conquistar a Lucero antes que Angélica Rivera y que era su primer objetivo. El libro se llama Confesiones desde el exilio, EPN, o sea, Enrique Peña Nieto. Se revelaron detalles sobre el papel que Lucero tuvo en la vida del político y lo detallaron. Enrique Peña Nieto regresó a los reflectores luego de desaparecer al finalizar su sexenio en el 2018. Ahora, con este libro que les cuento, Confesiones desde el exilio, hablan de cómo empezó la relación amorosa entre Angélica Rivera y el político, así como el papel que Lucero tuvo dentro de este romance. La relación entre Angélica y Enrique fue sumamente polémica al venir de mundos diferentes. En aquella época se grababa la telenovela Destilando Amor, ¿no? En 2007, Mónica Pretellini, esposa del expresidente, falleció inesperadamente tras padecer una arritmia cardíaca derivada de un ataque epiléptico. Esto aumentó el escándalo con la gaviota ya que en 2008 dieron a conocer su relación y la ciudadanía consideró que era muy pronto para seguir con su vida. Sin embargo, antes de que Rivera y Peña anunciaran su noviazgo, hubo otra famosa que fue considerada por el político y se trata de Lucero. De acuerdo con el libro escrito por el periodista Mario Maldonado, el político conocía perfectamente la importancia de la imagen pública y aprovechó los recursos a su alcance, su juventud, carisma y empatía y el hecho de haber gobernado el Estado de México, que tenía el mayor presupuesto del país, ¿no? Según la publicación, una persona cercana estuvo presente en las discusiones sobre quién sería la futura y necesaria relación romántica de Peña Nieto, quien se preparaba para sus elecciones presidenciales. El primer objetivo era conquistar a la cantante Lucero Ogaza, quien fuera la encargada de promover los logros del gobierno mexiquense entre el 2008 y 2009. Bueno, pues es que se habla de que no hubo conquista, de que hubo contrato más bien. Exactamente. La cantante sí tuvo un encuentro para hablar con el expresidente, pero fue para reemplazar a Angélica Rivera, quien fue la primera vocera de los logros de Peña Nieto en el gobierno mexiquense. Sin embargo, los planes cambiaron al final. Para julio del 2008, el político confirmó su relación amorosa con Angélica Rivera y toda su relación fue estratégicamente dosificada como una telenovela. El público solía estar expectante a los avances del romance más famoso de la política. En ese entonces, dice parte del libro. Ahora, Lucero estaba casada. Lucero estaba casada en ese momento. Lucero se divorció en el 2011. Ahora, Angélica Rivera también. También. O sea, en medio de Angélica Rivera, cuando estaba en Destilando Amor, había rumores de una separación, pero no estaban confirmados. Y se decía que estaba saliendo con Eduardo Yáñez. Exacto. Que habían tenido hasta, que los habían cachado inesperadamente en una noche en Garibaldi. Que Chantal iba con Sendel. Y que Yáñez iba con Angélica. Que iban en parejitas. Los cuatro eran de la misma telenovela. Pero entonces, en ese momento, pues, ¿por qué no fijarse en la soltera? Yo digo, si las dos estaban casadas. Pues, porque eran las máximas estrellas, Lucero. Y aparte, porque el político dice, pues, aquí mis chicharrones truenan, me la divorcian en este momento. La quiero. También como para demostrar poder, ¿no? Claro, la quiero. Hasta se casaron por la iglesia y también fue toda una controversia. Sí, porque eso costó. Acuérdense que cuando ellos se van y anulan el matrimonio religioso de Angélica Rivera, Verónica Castro sale y en una revista lo critica, ¿no? Como daños colaterales. Como excuñada de Angélica Rivera, Verónica Castro critica este hecho y le cuesta un sexenio de estar vetada en Televisa. Durante ese sexenio, Verónica Castro no hizo nada en Televisa. Regresa cuando, en el 2019, cuando ya no estaban. Que regresó para Pequeños Gigantes. Ahí es donde se fue a hacer este, ¿te acuerdas que se fue a hacer La Casa de las Flores? A Netflix. Entonces, sí hubo mucho daño colateral y sobre todo mucho cuestionamiento que hasta el día de hoy, fíjate, están volviendo a los reflectores, tanto Enrique Peña Nieto por un lado, ¿no? Está saliendo del exilio, como que está asomando la cabecita y diciendo, ¡Holi, aquí estoy! Quiero volver, quiero volver. Y luego Angélica Rivera igual, que se dice que podría hacer una telenovela, ¿no? En Televisión Azteca, que podría ser en TV Azteca, porque recordemos que en este momento el director, el presidente de Televisión Azteca, este Ricardo Solinas Pliego, es enemigo del presidente del país, ¿no? Entonces, como que Angélica Rivera sería como un golpe. Y si hubiera sido Lucero la primera dama, nuestra primera dama durante seis años, sería igual de malquerida que La Gaviota. Pues quién sabe. Pues es que La Gaviota tuvo un guión seis años, no fue su voluntad lo que veíamos. Cuando le hablaban, cuando lo de La Casa Blanca, cuando querían usarla para algo, le hablaban. Entonces Lucero a lo mejor hubiera... Es que salió a defender lo indefendible. Papel. Sí, o sea, la obligaron a defenderlo. Sí, pero la aventaron como... Fue un faldilludo. La aventaban, o sea, la usaban cuando lo necesitaban. Pero ella, sí, pero ella ya sabía que ese era su trabajo durante seis años. Pero ahí fue él un faldilludo. Él se escondió bajo las faldas de su esposa. Dijeron, órale, ahora es cuando... Ajá. Pero mira, hay más cosas de este libro porque, por ejemplo, La Gaviota dice una nota. Tenía una mala relación con el hijo no reconocido de Peña Nieto, asegura el libro. Al parecer, Angélica Rivera y Luis Videgaray trataron de hacerle la vida imposible a Diego, el hijo menor de Enrique Peña Nieto. Volvemos al mismo libro que está dando muchísimo de qué hablar. El exgobernador del Estado de México, es decir, Peña Nieto, entre el periodo 2005 y 2011, o sea, tiene tres hijos conocidos públicamente del matrimonio que sostuvo con Mónica, que ya le dijimos que murió, ¿verdad? Con Paulina Pretelini, que son Paulina Pretelini, Nicole Peña y Alejandro Peña, ¿no? Esos son los tres hijos. Pero esa no es la única descendencia de Peña Nieto. Resulta que él mantuvo una relación de nueve años con Maritza Díaz, quien laboraría con la Secretaría de Finanzas en el Estado de México. Perdón. Fruto de ese romance nació Diego Alejandro. Peña Díaz, en el 2004. Ese año, el ahora joven cumpliría dos décadas, está cumpliendo 20 años, ¿no? Su reconocimiento legal por parte del político se dio en el 2010, cuando ya tenía seis años. Por mucho tiempo, Diego Alejandro no pudo estar cerca de su progenitoria. Al parecer, quienes se oponían a la cercanía fueron Luis Videgaray y Angélica Rivera. El escritor del libro, Mario Maldonado, recuperó declaraciones hechas por Maritza Díaz Hernández en un video de YouTube, en donde el material ella no da nombres, pero indicó que el entorno de Peña Nieto lo llevó a olvidarse de su hijo menor. Ante esas palabras, el autor mencionó lo siguiente. Maritza se refería en esos comentarios a Luis y a la ex primera dama de México, Angélica Rivera. Por sugerencia del mismo Videgaray, el entonces secretario de Hacienda fue designado el principio de la administración de Peña Nieto para atender personalmente y darle seguridad a Diego y a su madre, aunque al parecer nunca cumplió, y de esto el padre del menor nunca fue informado. O sea que todo fue, ahora la ponen como la madrastra malvada. Y esto es avalado por Peña Nieto, ¿no? Sí. Totalmente, se llama confesiones desde el exilio. Correcto. No es biografía autorizada, no, 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 es confesiones. Ajá, y todo parece indicar que tanto Luis Videgaray como Angélica Rivera, a espaldas del presidente de México en ese momento, pues no protegieron al hijo de este no reconocido, bueno, que luego lo reconoció, pero al principio no, de este, de Peña. A mí lo que me encantaría ver es un libro de la gaviota. Imagínate. Ah, que ella, a ver, ¿qué dice? Pues la contestación, pero no nada más a esta, que era la madrastra, sino a todo el sexenio. A ver, ¿cómo le, por ejemplo, cómo le dicen, oye, ¿vas a salir en un video a defender a Peña Nieto? A decir que en Televisa ganabas, en Televisa ganabas un millón de dólares por comercial. Exactamente. Casi casi. Sí, sí, sí. Eso está interesante, ¿no? O muchas otras cosas que han de haber pasado y que no vimos. Por eso, seis años más lo de la campaña, más lo de, bueno, pues ya fueron como... Seis años después, cuando aparte, según esto, pues él le pone el cuerno, ¿no? Y empieza una relación con... Más todo lo que ha hecho. Tania, ¿no? Seis años Tania, que ya no. Ajá, que ya no es. Entonces, Enrique quiere volver, quiere... Ajá. Está interesante este libro, ¿eh? Es como se está llenando el camino. Sí. Pues es que ha de ser feo ser mexicano y vivir lejos de Dana Paola. Digo, de... De Dana Paola. De México. Se me cruzaron. Pero sí, lejos de Dana Paola. No, lejos de Dana Paola no es feo, pero ser mexicano y querer a tu país y no estar aquí. Pues así va el escándalo, como lo están escuchando. Y bueno, habrá que leer el libro. Igual lo descargamos este fin de semana y lo leemos. Sí, yo sí lo quiero leer. Para ver qué más dice de la gaviota. Exacto, que diga todo lo que se clavó, dice. Ok. Ok. Ah, bueno, dicen por aquí, pues, que hay un contrato, ¿no? Que no va a decir nada. A ver, quién sabe. No sabemos. Ayer como que dio un... En una de esas, sí, sí. Indicio de que ahí les voy, abrió el Instagram y después dijo, ay, no, no. Ay, no, ya no, ya no, ya no. Que yo sí le mandé mi solicitud a ver si me acepta. A varios de aquí del chat sí se los acepto. ¿A poco? Bueno, igual y ve que soy bien chismoso. ¿Eh? Ajá, que dicen, ay, no. Ese faldilludo para que lo haga tengo en mi Instagram, ¿no? Que léenlo y cuenten, porfa. Dice Solecilo. Sí, yo sí quiero leerlo. Sí, claro, cuenten con ello. Tengo ahí una listita. Oye, y luego...